Fabián Mora, condenado por homicidio. Siempre he sido como solito. Iván Zamudio, padre de Daniel. Siempre me ha quedado esa. Y este cabro, algo quería decirnos solamente por una mueca. Una historia. Y lo obligaron a pegarle a Daniel. Dos versiones. ¿O si tuviera una culpa o algo? Lo siento en verdad. Mírame lo que nunca te dije. Hay mucho entremedio que no es como fue. Estreno jueves después de 24 horas central. Solo por TVN.